Como las aves que van volar, que van cantando dichas Como quisiera volar con ella, volar con ella y jamás volver Amor eterno tú me juraste, cariño eterno yo te juré Cobardemente vos me engañaste y yo insensato no te olvidé En su llama quieta y dormida cantaba sola y herida Una calandria que al arbolito tan pequeñito vino a morir Una calandria que al arbolito tan pequeñito vino a morir Bueno, yo soy Guillermo Zabaleta, tengo 50 años de folclorista Anduve conozco muchas provincias generalmente del noroeste Y ahora estoy en este festival que todos los años que pude estuve Nada más para despedirme Yo una satisfacción porque en la primera fiesta yo despedí de gaucho Después volví a sacar los gauchos de nuevo con el tiempo Y después en la otra estaba cortando entradas, acomodando gente Siempre uno ha estado pendiente con el poncho de alguna forma Y después ya cantábamos con el grupo como sea las voces del ambato El trío samba y después ya como solista Que con ternura cuidaba yo Estando tierno, florido y bello Vino el invierno y me lo llevó Estando tierno, florido y bello Vino el invierno y me lo llevó El aplauso inmenso